Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. ¡Rica! ¡Volvemos al desenlace! ¡Ven! ¡Eso era lo que yo quería! ¡Eso era lo que yo quería! ¡Eso viene más! ¡Dalo de nuevo! ¡Rica! ¡Volvemos al desenlace! ¡A tejer! ¡Cogatívate con los famosos! ¡Eso! Me gustó la presentación. ¡Pero venga acá! Hola, protegida. Hola, Mors. Me gustan tus lentes Cartier. Gracias, mi lente Cartier. Gracias a Javier Tejuler, el mejor joyero que esté en New York. Miren ahí, Javier Tejuler. Gracias por estos lentes para premios soberanos. Y recordar que estás regalando $40,000 a un cliente que visite la tienda. Espérate, espérate. ¿40,000 dólares? $40,000 para que se compre su casa en Estados Unidos. Ah, pero yo voy para allá porque dime tú. No, no, no. Vamos para allá. No importa dónde estés. Si tú compras desde aquí, desde República Dominicana, que tiene una aplicación, también puedes participar y te envían tus $40,000 para que puedas comprar tu casa gracias a Javier Tejuler, el mejor joyero. Coño, me veo fino, un papio. Ya, bájalo, 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 porque los lentes están bonitos, no tú. Tú ves que después me buscan la boca y después no quiero reuniones. Está bien, güey. Hola, Pogón. Bienvenida. Hola, mi amor. Gracias. Qué bueno tenerte de compañero. Ay, para mí es un honor. Te queda bien esa silla. Ay, gracias. Te voy a dar en vivo ahora. Te doy por teléfono y ahora te voy a dar en vivo. Dale, dale, dale. Muégate. La que está tuyo. ¿Qué te hizo? No, nada, nada. Yo lo discutimos ahorita. Entonces tú vas a... Ah, pues tú tienes que definir aquí quién es tu bebé. ¿Quién es tu bebé? Porque a quién te va a defender. Vamos a ver. Él es celoso. Gracias. Ay, adora. Mira, estamos en premio soberano. Claro. Hay mucha chica. Ya Karen, ya Parch. Karen, ya Parch. Dándolo todo. Mi amiga. ¿Ustedes entienden que Karen se coronó como la reina de la alfombra? No. Lamentablemente no, pero yo quería. No. Yo quería que yo se coronara. Yo quería, pero no. Que no. No estaba fea, ojo. No. Fea no estaba. No, porque fea no es. Fea no es. Exacto. Yo creo que no le jugó a favor. ¡Ella es la reina! Ella es la reina. Mía, mía, ella es reina. Ah, bueno, pues está bien. ¿Viste qué te vas a decir ahí? No le jugó a favor el color del vestido con el color de piel y el color de la peluca. Todo fue muy claro. No era que estaba fea. Quizá todo eso con la... Bueno, si se la pones roba, ha sido la cierta. Bienvenida Karen Yapol al punto de Jessica Pereira. ¡Hola, Karen! ¡Hola, Karen! ¡Hola, Jessica! La reina de la alfombra, Karen Yapol. Karen, ¿qué fue lo que pasó con el vestido? Que tuviste un problemita. Se dicen que te mandaron a hacer como una cosita. Señor, no, me puse tanto aceite para que todo me resbalara, que el mismo aceite en los pies hizo que me resbalara. ¡Dios mío! Es como que un exceso de aceitito en los pies. Pero de verdad, te digo que lo publiqué y lo dije, que realmente Dios permite esas cosas a personas que saben que pueden lidiar con eso. Porque no me hubiese gustado ver a una chica que quizá no tuviera la actitud en ese momento de poder lidiar como un momento tan amargo como ese. Sin embargo, Dios nos dio la capacidad para seguir gozando el premio, para seguir gozándonos del galardón, para seguir brillando toda la noche. Jessica, tengo que aprovechar el momento para decirte que estabas espectacular, te vi personal y estabas bellísima tú y tu esposo. Así que nada, paso en los Oscars, paso en los soberanos. Ganaste la categoría programa de temporada, Casados en Caos. Todavía estoy yo gritando. Me dicen que hay una celebración hoy en el hotel. Sí, sí, mi esposo me está organizando una celebración con las amistades, familia y demás. Qué fina, mi amiga. Porque nunca podemos olvidarnos de que el premio y el galardón fue muchísimo más grande que la caída, amor. Entonces, tú supiste que no. Aceptan la amboría ya, pues yo voy a ver si cojo. Arranquen, arranquen. Karen, si tú tienes que decirme a mí dos chicas que fueron las mejores vestidas y dos peores, ¿cuáles serían para ti? De las peores, no sé, porque aquí yo no me enfoco en lo peor. Yo siempre estoy muy objetiva. Ahora, de las mejores para mí fue Jessica y me gustó también mucho Fidia. Fidia. Bella, Fidia. Gracias, amor. Ok. Karen, mi amor, ¿cómo estás? May Feli de este lado. Fogoncito. Mi reina. Mira, te tengo dos preguntas. La primera es si te dolió el tobillo bastante. ¿Te dolió? No, si tú superas que no, no. Yo estaba caliente en el momento, pues yo acababa de bajar de la entrevista en vivo, donde me hacían entrega de la estatuilla. Y yo estaba tan, tan, tan emocionada que no sé si te das cuenta que cuando me paro, yo estoy, ¡concha! ¿Por qué están embromando? Entonces, y estoy tan pendiente a eso que como que en el momento, digo yo, que por estar calientita no sentí nada. Mira, y tú sabes que mi siguiente pregunta. De verdad, gracias a Dios que no pasó mal. Gracias a Dios. Tú sabes que mi siguiente pregunta es si tendrías algún mensaje para Lisa Blanco, porque tú estabas compartiendo la terna con ella, y en un momento se decía que los números tuyos en tiempo de rating estaban maquillados. ¿De verdad nunca había escuchado eso? Primera vez que lo escucho. Sí, se estaba diciendo, Karen, o sea, que llega todo, que esos números estaban maquillados, que Lisa Blanco estaba por encima de ti. Entre nubes y fuego. Yo te voy a decir algo, amor. Yo te voy a decir algo. Las personas deben tener conciencia. Cuando tú te detienes a analizar con objetividad una producción como la de Casados en Caos, daría vergüenza esa pregunta. Porque es que es imposible. O sea, fíjate la producción de Casados en Caos. ¿Qué tipo de programa? Entonces, lamentablemente, Casados en Caos tocó el corazón de las familias dominicanas, porque lamentablemente eso es lo que al dominicano le gusta y le entretiene. Saber la vida de las personas y a la vez aprende. Sí, pero no. Con el programa de Lisa no creo, de verdad no creo que ella se haya sentido aludida, no creo que tampoco se haya sentido mal. De hecho, había hablado de eso en algún momento. Ella tiene un programa muy lindo. Su podcast es espectacular, muy lindo. Pero lamentablemente considero que de todos los galardonados, uno tiene que llevarse el premio. Tú ves. Y gracias a Dios me siento contenta porque, es lo que te digo, marcamos mucha diferencia. Karen, en el Callejón vi un corte que dice, Chedi García, que tú te pusiste mala fue cuando la viste y que ella es la reina, que no eres tú. Y a mí que el guan guan de Chedi me llegó hasta allí. No se sabe cuál de los dos, si fue el de Chedi o fue el de Georgina. Se nos va a estar diciendo que era yo la que le tenía a Luis y ella era la que le dio un guan guan a más grado. Ay, no, 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 no. Karen, yo te quiero preguntar sobre tu cabello porque toda la vida te hemos visto pelis rojas y te queda fantástico. Tú sabes que ahí tú estás en lo seguro. Este tema de arriesgarte con este pelo rosa y no sé, como querer innovar, ¿fue una idea como para exigencia del público o que simplemente tú querías como ver si te salía o la gente sorprendía o qué? No, lo que pasa es que no, no me he sido caprichosa con el pelo rojo y mis estilistas me dicen, mira, eres caprichosa, puedes seguir siendo roja, pero vaya, la moda, tú tienes que marcar presidentes. Y yo dije, ay, Dios, está bien, tienes que dejarte llevar un cambio de look, no pasa nada, tú sigues con tu rojo más adelante. Entonces lo entendí, entendí que podíamos hacer un cambio para la alfombra que le gustara a la gente. Pero ya hoy, ¿qué pasó? Karen, perdóname, ya hoy, ¿qué pasó? Tú te arrepientes hoy 24 horas después o menos de 24 horas de haberte quitado tu pelo rojo para esta exhibición en la alfombra. No, 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 el rosado me encantó como me quedó, lo angelical que se vea con el vestido me encantó, lo que es horrible esa vaina, esa postura. Yo no sé cómo las mujeres aguantan esa vaina. Karen, es horrible, yo tuve que llegar al hotel a quitarme todo chin por chin con alcoholcito, con aceitito, porque de verdad es tedioso. Karen, de las llegadas más esperadas fue la tuya y muchas personas entienden de que tú eras, ibas a ser la reina de la alfombra. ¿Tú te consideras la reina de la alfombra este año? Yo posteé algo con relación a eso y es que nosotras las mujeres no tenemos que esperar que nadie defina lo que queremos ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya lo definimos, hicimos una expectativa, lo seguimos sosteniendo, a la gente le gustó. Estoy en todas las encuestas como reina de la alfombra y doblemente reina de la alfombra porque probé la alfombra desde abajo, mi amor. Entonces ahora doblemente reina de la alfombra. Karen, un mensaje para todos esos haters de Karen Yapor que vieron este vestido y estaban metiendo su venenito. Ah, bueno, pues a ellos les quiero poner una canción. Es una canción que dice, ¡Aguántala! Esa es la favorita de Jessica Pereira. Un abrazo, mi hija. Gracias, mi hija. Igual, mi hija. Gracias. Con Dios, con Dios. Ella es tan bella, Dios. Es que es la actitud de ella. O sea, Karen puede hacer lo que ella quiera. Me voy a salir de abajo. Con la actitud de ella siempre va a salir de la patada. Siempre. Ella tiene mucho menudo para devolver. Mira, y le echó su veneno a Lisa, calladita. Ella dijo, compadre en producción, amor. La pregunta insulta. Si compara producción, ella le echó tierra a Lisa. Sí, pero espérate, espérate. Porque Karen quiso venir a arruinarme. Te arruinó, sí. Ella quiso venir a arruinarme. Ella a mí no me podía arruinar porque la pregunta es buena y válida. Si yo como farandulera me llega la información de que supuestamente Karen estaba maquillando los ratings. Yo tengo que preguntarle. Es que tú no entendiste que ella no te echó tierra a ti. No. Fue a Lisa que te echó tierra. Porque yo sí sé todo muy bien, Karen. Tú sabes que yo no creo que fue veneno. Yo creo que ella fue objetiva. Exacto. Pero que te llegó. Pero yo no escuché. Yo no escuchaba eso. Ay, es que ahora que yo caigo, amor. Es que fue una amiga de Lisa. Ajá. Entonces, ¿cuándo? No, no tienen un rojo. No. No, tú. Entonces, ella misma se incriminó. Sí. Porque es que Karen es muy perrello. Claro. Esto lo dijeron, mi amor. Ay, no. Si le ibas a... Mira, a Shanti, hazle así, mi amor. ¿Por qué no me vas a desarrollar el segmento? Después viene Erick, mi amor. No puede hablar. Tranquila. Mira, pero estamos en un debate. Por aquí todo el mundo ha hablado. No, no. Tenga más en chacón. Chacate. ¿Qué le decían? Chacate. ¿Qué le decían? No, no. Ahora que yo caigo, Fogon y Lisa son amigas. Entonces, ella dice que me llegó esa información. Claro, te llegó de Lisa, amor. Claro. No, no. Y es para mandarle el porte. De que mira, te defendí con Yapor. No, jamás. Claro, mi amor. Todos lo hacíamos nosotros, amor. Ustedes no lo vieron en páginas. No. No, mi amor. Pero los ratings de Yapor eran muy, muy elevados. Usted está muy desubicado, entonces, en el tema del chisme. 2.9. Recuerden que cuando Yapor sube el rating, hay una página que lo sube y hace la comparación y dice que eso no puede ser. No, no. Mira, mira. Tú sabes cómo lo compruebo. Los videos de YouTube, que no sea lo mismo, marcan más de un millón. Sí. Wow. Todos los de Karen, amor. Pero no estoy diciendo que no. Saludé a tu amiga para que tú veas entonces. Ay, Dios. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Sí, sí. Karen. Porque tú estabas diciendo Jessica, Yapor no fue a ti. Ella no está diciendo. Entonces, es verdad que Jessica, esta niña, ella por es muy inteligente. Claro. Esa niña piensa. Ahora es que yo caí y ella le mandó la respuesta a Lisa contigo. Claro. Ella le mandó un mandado. Ella te mandó un mandado. Amor, yo no lo he visto. ¿Por dónde salió? Mira, Amelia, ¿por qué no fue, amor? Tú que sabes todo. Amelia no fue porque la misma diseñadora que le hizo el vestido a Vitaly era la misma de Amelia. Especial no tiene nada malo. ¿Cuál es el problema? ¿Y tú viste mucho? Sí, pero el diseño que le hizo no le gustó. Ay, qué problema. Dilo como es. Que era un trapo que le hicieron. Un vestido, un faldón horrible negro que si ella se presentaba, ella iba a ser la vergüenza de los soberanos, decisión muy inteligente. ¿Qué mandaron a hacer? No se sabía quién era. ¿Qué mandaron a hacer? Peor vestida. Entonces ella dijo, no me siento cómoda. Pero esas fueron las exigencias de ella. Ella dijo, dame lo que tú quieras. No, ella fue y se probó el vestido. Le hicieron el diseño. Pero cuando tú ahí te lo pruebas, tú sabes que lo que hiciste. Porque ella estaba de la mano con Carlos, ¿verdad? Con Carlos Martínez, sí. Sí. Miren, hablando de suponer y demás. ¿Adivinen a quién nos dejaron entrar en los premios soberanos? ¿A quién? A la Kitty. ¿Eh? No, Javier. Suelta la Kitty en barra. ¿Quién nos dejaron entrar en un premio soberano? ¿A quién? ¿A quién? A Vitaly Sánchez. ¿Cómo hace? Insuciao. Mi amor. Mi esquina. ¿Quién sabe por qué? Porque se le quedó la boleta, mi amor. Por eso, porque ella no subió arriba a la estatuilla, mi amor. No. ¿A qué no lo mencionaron? Ah. Sí, que cuando ganó. Pero no fue el programa de ella que ganó. Pero sí subió hasta Moisés, mi amor. Sí, cuando ganó. Y que no es bien lo que hacía Moisés ahí arriba. Alguien que me lo explique. Tú lo viste en la cámara, que es corriendo. Alguien que me lo explique, Jaimito, el cartero corriendo detrás de lo que no le corresponde. Mi amor, su jefe ganó y fue a apoyar la vida. ¿Va a seguir? Mi amor, si no le corresponde subir, deja tu lambonería. No, yo no tengo que la ambepa, yo no lo conozco de hombre. El único que tenía que estar ahí arriba era el doctor Nastra. ¿Y no subió? Sí, sí, sí. Él se subió. Sí, pero estuvo medio lejito, pero Moisés estaba atrás. Moisés estaba muy reciente para estar pegado así también. Sí, aunque parecía una lapa. Pero que iba en la cámara, iba siguiendo Santiago, y atrás se veía Moisés corriendo. Con su polvazo. Ahí le dijo que no le gustó polvazo que él se da. Ganaron fraude de la que a todos. YouTube. Vitaly no pudo estar en el teatro porque se le quedó la boleta. Entonces ella no entró nunca al teatro, nada más hizo la alfombra. La alfombra solamente. Ay, qué mal. Pero cuando llegó al teatro, ahí la entrada. Ah, su boleta. Tal danza. Qué vergüenza. Tal danza se llama eso. Y yo me encontré raro, así que no vi que ella subió. Digo, ¿y qué pasó? Que no la veo. Y ahí está la razón. No la vi tampoco. No, ya no subió. Ven, mi amor. Y ve que yo estaba en la fila. Ella estaba delante de mí. Pero después como que se perdió. Ahora debe ser una vergüenza eso. Es fuerte. Voy a decir algo en defensa de todos y de ella. Cuando tú ves una figura que sabes que trabaja en los medios, es obvio. No deberían hacer eso. No, deberían de dejarla pasar. Porque por sentido común tú sabes que ya no está colada. Aunque sea arriba. Aunque sea arriba. Que arriba estaba vacío. Sí. Claro. Y abajo también había un pila de asiento. ¿Qué es lo que pasa con lo que estábamos arriba? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que estábamos en los díceres. ¿Cuál es problema? Que no estamos de servidores como otros por aquí. No, 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 no. ¿Y si caímos ahí? Porque puede haber video. No te la juegues. No, no pusieron. No pusieron a la... Lo que pasa es que la entrada mía, yo la di a la ñata. La ñata estaba delante con las figuras, con Ángela Carrasco. Ay, qué fino. Pues yo iba al lado de esta, pues yo al lado de la ñata lo que me iba a burlar. No me iba a tirar la culpa a mí que fue que a mí me mandaron para los bleachers y tú me fuertaste de compañía, ¿no? A tú no te mandaron para los bleachers, a ti te mandaron casi con Yailin. Ay, mira, tú vamos a ser objetivo. Dime de ese encuentro. Sean Kaisers. ¿Qué le pasó? Eso lo viví yo. Es el tapón y ese cambio de luces. Y yo me... ¿Qué hubiera pasado si Yailin te rosa, amor? Mi amor. Ay, yo no puedo contar. No cuenta. Tú te atreves a ser un chava. Que quizá hay chismos. Tú te atreves a volarle arriba ahí en lo que el fuego promete. No, fogón. El bate, el fogón. ¿Cuántas veces me dijeron que yo estaba haciendo? No, porque yo le decía así. Yo le dije, tú ves quién viniste ahí. Porque ahí se hacía un tapón horrible. Estábamos parados toditos. Y ese cambio de luces. Y yo sentí ese camea que venía de allá para acá. Y yo, me, tranquila. Porque a mí me lo dijeron. Ahí viene detrás de ti. Yo le dije que déjala que pase alante. Y Yailin traía una cara, señores. Pero, ¿qué pasó? ¿Te rozó? No, no. No le rozó y se arma. Pero déjela hablar. No, 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 no. No pasó nada. Me veo mal, créeme. ¿Tú la empujaste? ¿Están diciendo los comentarios? Dije, le pisaste el vestido. Le pisaste el vestido, fogón. Le pisó el vestido, fogón. La foto es envidiosa. Dije, para que se caiga en la escalera. Diablo, le pisó el vestido. Miren el video. Le pisó el vestido. Búscame el video. Búsquete ese video. Le pisó el vestido, fogón. Esa mujer que fue en paz con su marido. Dios mío, ¿tú nos perdonas, hija? Yo andaba en paz en el mío. No, gracias. Gracias. Seguimos. Ay, Dios mío. Tanto chisme que hay. Tanto chisme. Mora, tú te puedes desarrollar. Tú tienes mi apoyo. Oíste. Conmigo. Quítale el micrófono a la Chanti para que tú hables. ¿Quiere conocer que eres eres mío, no tuyo? ¿Cómo fue que tú dices? Eres mío, no tuyo. Ah, ya está bien, ya. Cámara de micrófono ahí. Mira, hablando de los premios, ustedes no se dieron cuenta que el opening es muy fabuloso, muy bello y muy precioso. Sí, le gustó, ¿verdad? Ella baila mucho. Pero no se dieron cuenta de algo. Qué chimoso. Que ese opening se parece al de Robertico y de Nashla. Lo mismo dije. Se parecían un poco, pero eran diferentes. Pero traía casi el mismo concepto de bailes, de teatral. El vestuario, Honey, después la entrada de Hochi Santos. La cancioncita. La canción. Bueno, era diferente. Tú sabes, Jorge. Pero parecía como el ritmo, el tío. Que era lo similar. Que los tres tienen talento. No, claro. Eran personas talentosas y por eso se ve similar. Los cuatro, los cuatro. Los cuatro. Los cuatro, claro. Con Hochi, de repente. Para ti, More, de Sardo, oye, More. A mí me gustó, en realidad. A mí me gustó. Y la parte favorita de mí fue cuando ella empezó a Eddie Herrera. Ay, que favorita. El beso. Pero que no quería mucho. Ella fue como la que lo agarró. Sí. Y le echó mano a uno nunca. Claro que sí. Me encantó. Me encantó. Mira, mira. Cuando yo vi eso, con todo el respeto que se merece Doña Marta, que es una mujer elegante. Honey, cumplió el sueño de muchas de nosotras, ¿eh? En ese momento, yo dije, D.H., honey, atenta a jijía, jajá. Mira, escústame. Lograte. Aunque tampoco es de que te pierda un morbo. Mi amor, espérate. No, déjate de eso. Espérate, cariño. De los hombres más elegantes, que más suben. Una cosa elegante y una cosa que te pierda el morbo. Bueno. Son dos cosas muy diferentes. Es un hombre que yo creo que tenés hijos con el casarme. A esta hora yo no creo que le quede fuerza para pintarte. Y para ser tan mayor todavía se ve el perro ese señor. Se ve bien. Todo el respeto. Miren, uno se da cuenta cuando tú eres querido por el público. Y más cuando tú estás en una sala que ni siquiera está el público, sino están los artistas. Ayer se vivió la experiencia de que cuando mencionaron categoría youtuber del año y salió la foto de Carlos Durán, como la sala mencionó Carlos Durán. Sí. Todo el mundo dijo Carlos Durán. Cuando mencionó a Santiago Matías, fue bajito. Pero hubieron sus aplausos. No, pero no tanto como Carlos. Cuando mencionaron a Carlos fue... Todo el mundo entendía y entiende. Hay que ver a Capri respondiendo en su Instagram. Y eso dije... Todas las figuras respondieron porque se esperaba que youtuber del año es Carlos Durán. Aunque no se lo dieron, para el público él va a tener eso porque siempre se le apoya. Ya todos esperan su video al mediodía de Carlos Durán. Mira, el apoyo ayer en las redes de Carlos fue masivo. No te puedo explicar los comentarios que llegaron a mi página de otros compañeros de creadores de contenido. Pero nada, al final le cuenta, ganó la vulgaridad, ganó la falta de respeto y ganó la degradación social. Definitivamente, cuando mi abuela me dice que el mundo se está acabando, en estos momentos que yo creo que sí es verdad. Pero, como yo no lo creé, que se acabe cuando quiera. Bueno, activa, pero eso lo teníamos ahí. Pero ya que tú tocaste el tema, vamos a darle. Mira lo que yo pienso. Yo pienso que el 2023 para Santiago Matías fue un año de muchos logros. Y creo que quizá Croarte no evaluó solamente el tema de los views y del apoyo del pueblo. Porque el 2023 para Santiago, la llenada del Madison, las entrevistas internacionales, las entrevistas en Miami con grandes figuras, quizá ellos evaluaron eso. Porque a Croarte, créeme, que no tiene ninguna afinidad con Santiago, porque Santiago le ha traído piedra a la cervecería presidente. Mucha, mucha, en el carnaval del año pasado. A Croarte le da, como que lo manotea mucho. Y pienso que quizá Croarte en esta ocasión lo que evaluó fue el tema de los logros del año pasado. Pero se contradicen entonces, porque a Croarte se supone que es una asociación que dice que ellos premian los valores, las buenas costumbres, el buen contenido. Y Carlos las trae todas, porque las cosas es donde van. Entonces, si tú hablas de premiar buen contenido, tú no puedes premiar a Santiago Matías. No digo que no se lo merezca, porque cada quien hace su trabajo en su plataforma. Y ustedes, los creadores de contenido, tienen que guayarse mucho la yuca. Pero hablando de contenido real y que lo puede disfrutar toda la familia, se llama Carlos Durán. Y ojo, yo nunca, perdón, he visto, me he sentado a ver un contenido de Carlos Durán. Pero los reportes de la gente y lo que la gente escribe y todo lo que se ve en Instagram, él tiene un apoyo masivo. Además que es un premio para youtuber del año, no para empresarios, creador de fiestas, de espectáculos. Y que ininterrumpidamente, en el número uno, imbajable. En estos días, los fines de semana, misteriosamente, ha estado apareciendo en segundo lugar. Pero se me iba a preguntar a mi amiga Karen Yapol sobre su segundo cambio de look. Porque la dejaron seca. ¿En el segundo? Sí, se lo puso, porque yo iba a presentar una categoría, mi amor, y no la pudo presentar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque me tiraron de ferida. ¡Ahhh! Es que es una cosa que no entiendo también. La terna también, la terna también de presentadora del año. Una de las más esperadas que estaba Karol y Caquino. Y programa diario de variedades. Pamela Sued estaba ahí, estaba ahí como mujer también, Gaby de sangre. Y lo ponen de ferido. O sea, mira, el programa de televisión. ¿Puedo hablar, mi amor? ¿Eh? No, para preguntarte. Porque ahora mismo todo el mundo está hablando y no pasa nada. Pero de que yo duro dos segundos, ya tú sabes. Tienes diez segundos. Ok, está bien, anoten. Que después me despide. Actívate. Lleva cinco. Mira algo, el programa diario. Ya se te acabó, todo el micrófono. Ya se te acabó. ¡Déjala, déjala! Programa diario de variedades. Programa que ganó como programa más importante de la televisión dominicana. Diario de variedades, show del mediodía. O sea, nosotros que estamos ahí, que uno gasta dinero, que uno gasta maquillaje, que uno invierte tres días o cuatro en eso, porque obviamente son tres o cuatro días, porque no se hace por una semana. Lo mandan esa invitación muy tarde. Uno coge un estrés muy alto para que lo manden diferido. Yo entiendo que las radios están en un nivel protagónico en este momento. Y que es bueno que se le dé la primacía a la gente que tiene que ver con las radios. Pero la situación es que hay que hacer un equilibrio. Porque la gente de la televisión, que básicamente es lo que se debe tratar, debe por lo menos aparecer. ¿Cuál fue la que tú mencionaste ahora que no subió? Animadora. Animadora. Entonces, oye, no. Ni el urbano. El urbano del año. ¿Tiran al alfa para allá atrás? No, eso no tenía que ser diferido. No, no se puede. ¿Qué va a pasar? Que el año que viene no va a ir uno. Quizás urbano del año lo tiraron diferido porque el alfa no fue. Entonces, para evitar ese tipo de cosas. Pero antes de irme, hay una reunión ahora mismo en telemicro. Hay una reunión ahora mismo en telemicro. Dinos todo. Cuidado, cuidado. Cuéntame. Íbamos a tener las declaraciones de nuestra querida Nayoni Reyes. Pero ahora mismo entró a una reunión en telemicro. Porque tonight, por la noche, lo acaban de sacar de telemicro y pasa a telecentro. Canal 13. Canal 13. Pero ¿por qué? Parece que no está dando los números. Y muchas personas... Bueno, me la voy a juzgar. Muchos productores dicen que están buenas escenografías y como que no están dando la talla. ¿Qué? ¿Qué tú dices? Tú dices. Perdón, incluso también estaban esperando que pasara Premio Soberano por si ganaban, tú sabes, para el mareo y todo. Pero como no ganaron, ya hoy, ahora mismo hay una reunión en telemicro donde están hablando con las chicas de que tonight por la noche pasa a telecentro. Y ellas están como un poquito enojadas, como que quieren supuestamente renunciar porque no les gusta la idea y demás. Qué duro. Bueno, pero... ¿Dónde es que tú recoges todas esas cosas? Ay, Dios mío. Pero es que ese programa está tambaleando desde el momento que salió, porque yo recuerdo que cuando tenía tres meses ya pensaban sacarlo. No sé qué ha pasado con la producción ni por qué lo van a mover a telecentro. Esta noche estaré en ese programa y la producción que me invita es de Érico Zapata. Entonces yo tenía por entendido que quien hacía la producción de ese programa era René Brea. Ok, tú vas hoy por la noche a tonight por la noche. Sí, a tonight por la noche. Claro, entonces... Que invita Érico. Érico Zapata. Pero el productor es supuestamente René Brea. Que me hace la invitación. No, René se fue y dejó a su equipo ahí en el piso. Ok. O sea, ya René, tú dices que no está en la producción de tonight por la noche. O dejó el equipo y él lo está personalmente. Él dejó el equipo, sí, él dejó el equipo a cargo. Pero el equipo no produce solo, mi amor. Tiene que haber una cabeza dentro de la producción. No, René ya soltó eso, amor. Entonces quiere dejar dicho que quizás pudiera ser que Érico Zapata va a asumir la producción. Sí, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, los chimes están en fuego y caliente. Y hay más programas. Hay otro, hay otro, hay otro. Es Érico el productor. Es Érico el productor, ¿verdad? Míralo ahí. Juan Esteban. Es la más partida. No, 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 no. Tan grandita mujer. Llevo unas ondas. Oye, llevo unas ondas. Me voy, me voy ya, me voy, me voy. Para la próxima quiero que tengamos solamente la Chácate y yo porque la Chanti no la deja hablar. Ay, mira, cuando llegues mañana, Fogón, danos todos los detalles de quién está produciendo y qué es lo que pasa con ese programa. Sí, 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 voy a investigar todo. Señores, pegaditos. No, es que averigües si es verdad que está con el DJ. Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.